Conmigo especial yo canto en su día El que me aconsejó en los caminos de Dios Siempre estuvo conmigo y me ayudó En sus brazos de amor él me cuidó Gracias Señor por mi papá Quiero agradecerte por su vida Envía hoy tu bendición Mi Padre querido tanto amó Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía Cada día orando y leyendo la Biblia Tus palabras siempre serán mi inspiración Y gracias a ti soy el hombre que soy Gracias Señor por mi papá Hoy quiero agradecerte por su vida Envía hoy tu bendición Mi Padre querido que tanto amo yo Gracias Señor por mi papá Quiero agradecerte por su vida Señor, por mi papá, hoy quiero agradecerte por su vida, oh, 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 conmigo hoy tu bendición, mi padre querido, tanto amo yo. Mi padre querido, que tanto amo yo, oh, 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 que tanto amo yo.